Estar privados de libertad no es una traba para estudiar y así lo demuestran más del 90% de los residentes en la unidad de atención integral de Pérez Celedón, quienes están ahí y cursan diversos niveles académicos dentro de este recinto, clases con horarios establecidos para todos los muchachos que buscan comenzar o completar los estudios pensando en el futuro. Tengo 180 y resto de muchachos matriculados, cursando estudios, yendo a clases todos los días. Eso es un éxito. Podríamos decir que tenemos, si mal no me fallan los cálculos, como el 90% de la población estudiando. Tener más de 180 residentes estudiando es un gran reto, pero también es de suma satisfacción para las autoridades de la UAY. Es un logro que se puede valorar como único dentro de todo el sistema penitenciario que existe a lo largo y a lo ancho del país. Yo me atrevo a decir que no existe casi que en ningún otro lugar del sistema penitenciario. Los muchachos estudian todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde, gracias al aporte obviamente del Ministerio de Educación. Entonces hay un gran porcentaje de ellos muy motivados presentando pruebas. Por cierto, este fin de semana que pasó y el próximo van a presentar pruebas. Estudian con el sistema maestro en casa, bachillerato por madurez, pero tienen acompañamiento de los docentes del MEP todos los días. Un dato importante es que son de todos los niveles los que estudian en este sistema, desde el más bajo hasta la educación superior, mostrando el interés que existe por parte de los muchachos para salir adelante. Todos los niveles, desde las personas que están aprendiendo a leer y escribir hasta muchachos en la UNED. Tenemos más o menos 19 estudiantes de la UNED muy avanzados, algunos ya prácticamente terminando licenciatura también en carreras universitarias. Un ejemplo de superación, ahora falta que a la hora de salir tengan el apoyo de los empresarios para darles ese chance por el cual lucharon cuando estuvieron dentro de la UNED. ¡Atención integral!